Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vengo a hablaros del búnker defensivo más infravalorado de la Segunda Guerra Mundial, los llamados Tobruks o Pillboxes. Los Tobruk o Pillboxes eran una construcción liviana preparada para la posición de una ametralladora que diera cobertura en 360 grados a la posición donde se emplazaba. Su construcción era rápida. Apenas llevaba 48 horas construir un Tobruk y su aporte a la defensa era inmensa en comparación a lo poco que se tardaba en emplazarse o lo poco que costaba crearlos. Su característica más común es la subdivisión en dos espacios. Uno de estos espacios era redondo que era para el tirador y el otro espacio cubierto era para el amunicionador o la propia munición en sí. En Normandía podemos encontrar centenares de estas Pillboxes y es que pese a su pequeño tamaño, los Tobruk, de origen italiano y mejorado luego por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, daban el apoyo fundamental de absolutamente todos los perímetros de defensa construidos por el Tercer Reich. Así que hoy vengo a enseñaros cómo es simplemente uno de estos pequeños Pillboxes o Tobruk que podemos encontrar, por ejemplo, en la playa de Utah. Bueno, estoy aquí en Utah Beach y quiero enseñaros cómo es una Pillbox por dentro. No es un búnker de la hostia, es solamente una Pillbox, que es, bueno, pues un estacionamiento de mentralladuras y comentaros cómo funcionaban y cómo es por dentro, porque esta está bien conservada. Está muy cerca del museo de Utah y voy a enseñarosla. Bueno, pues esto sería la Pillbox, como muchos lo reconoceréis porque lo habéis visto en el sitio. Esta sería la entrada. El objetivo es manual, así que si se desenfoco un poco, lo siento. Bueno, pues esta sería la entrada. Aquí, vale, lo que sería el interior de la Pillbox, se encontraría el ayudante de ametralladora, al menos uno, porque solían haber dos, uno que amunicionaba y el otro que llevaba los cañones de repuesto. Y vamos a ir para adentro. Bueno, pues se colocaba aquí, básicamente, en este pequeño hueco. Aquí se encontraba el ametrallador, que básicamente se ocupaba, pues, de tener 360 grados y poder girar gracias a los raíles que ahora vamos a ver. Bueno, pues, como he dicho, aquí estaba el amunicionador con la munición y, bueno, pues, distintos enseres y, pues, se ha resguardado aquí. Además, voy a dar apoyo desde aquí. Y, como digo, entre 160 grados, gracias al mecánico de raíles que lo vamos a ver ahora. Como veis, hace un día, que no es muy bueno. Pero bueno, vamos para adentro. Aquí llevo unos raíles, unos pasos, por si necesitaba asomarse más o salir directamente, porque la parte de atrás quedaba tapada o lo que fuera. Y el hueco no es para nada grande, ¿vale? Y, bueno, yo soy una persona grandota y os puedo decir que, aun así, aquí, caber lo que es caber medianamente. Bueno, pues, el sistema de raíles, que es donde se conserva el original, básicamente era una montura DMG que permitía poder girar en 360 grados y colocar la ametalladora donde se quería. Esa sería dirección a la playa de Utah Beach. Esto es una pillbox secundaria, ¿vale? Porque evidentemente ha cambiado todo desde aquel día. Pero desde aquí tendría un paso a la apertura de Utah, que está ahí justo. Bueno, donde las tunas dejaban salir. Imaginaos, meter aquí que hay eco, hay un montón de eco. Imaginaos encima. Pues estar disparando con esa cantidad de sonido, rebotando por todos lados. Todo esto lleno de casquillos. Pero básicamente era esto. Estos puestos estaban ocupados entre dos y cuatro personas. Y hay cientos y cientos y cientos de estos puestos a lo largo de las costas de Normandía. Que te puedes encontrar, bueno, pues en jardines privados, en cualquier lado, la verdad. Y básicamente, esto es una pillbox. Esta se conserva bien, la verdad. Y ahí podéis ver los materiales. Cómo se reenforzaba con metales. Los encofrados. Como digo esto, que bueno, te daba más comodidad por si tenías que asomar o directamente tenías que salir de la pillbox. A lo largo del conflicto, los Tobruk, o denominados por Alemania como Bunker número 574, fueron perdiendo su organización original hasta llegar a conocerse como Eintmann Bunker. Pues esto significaba Bunker de una sola persona. Pues cuando las tropas escaseaban y el material también, estos Tobruro pillboxes pasaron a ser ocupados por tan solo un hombre, el ametrallador. Aunque los Tobruro pillboxes eran conocidos de esta manera y su nomenclatura era 574, el nombre real era Windestad Nest, abreviado como WN, y es normal verlos por los mapas de la época de esta manera. Por ejemplo, en Utah Beach, al norte, podríamos encontrar el WN11. Bueno y después de enseñaros lo que básicamente es una pequeña pillbox, pues me dirijo a seguir viendo Utah y luego a San Marialis. Gracias por ver el video.